Gracias por estar con nosotros. Hoy, aquí en Adriana y Cumplicidad Show, le damos la bienvenida porque tenemos, además, un programa con muchísima información, una plática bastante e interesante y profunda con el comisionado del precinto dos, Adrián García, quien nos amplía un poco sobre la relación que está teniendo el incremento de casos positivos en el área de Houston, pero sobre todo impactando a nuestra comunidad hispana. También el fútbol ya regresó con la actividad y la voz número uno de América, el Capi, nos trae todo con respecto al planeta de los deportes y a la cocina con Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Esto y más, aquí en Adriana y Cumplicidad Show, que comienza así. Adriana en Cumplicidad. Adriana en Cumplicidad. Más, tuvimos una conversación bastante interesante, profunda, con el comisionado del precinto dos, el comisionado Adrián García, sobre COVID, sobre Vanessa Guillén, que justo hoy la familia y la representante legal se encuentran en Washington en reunión con el presidente Donald Trump. Además, se espera una marcha, esta manifestación de manera pacífica para este próximo jueves y por supuesto que también tocamos el tema sobre el censo y la nueva solicitud de la administración Trump de no contar a los inmigrantes que no cuentan con documentación legal en este país durante el conteo. De esto y más, platicamos con el comisionado Adrián García. Le damos las gracias al comisionado Adrián García por permitirnos este tiempo para platicar sobre diferentes puntos que en verdad nos están afectando como comunidad y sobre todo en el precinto dos, donde existe un gran porcentaje de comunidad hispana, justo la comunidad hispana que ha resultado ser de las más vulnerables y que mayor casos positivos del coronavirus se le está registrando. Bienvenido, comisionado, al programa. Gracias a ti, Adriana. Muy preocupados estamos. Sabemos que como autoridades ustedes no han parado desde hace cuatro meses y sí me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo ha sido esta travesía y lo que se ha logrado hasta este punto pese al gran reto de estar enfrentando a un enemigo invisible y desconocido totalmente. Exactamente y gracias Adriana porque con la ayuda de usted yo creo que vamos a poder alcanzar a muchas más personas y hacerlos entender de la importancia de todos los protocolos que se está animando y por qué se deben de tomar en cuenta. pero primero este el precinto dos como dijiste si es este casa a sesenta y un por ciento este residentes que son latinos y ahora estamos viendo y sin embargo estuve viendo los testes las cifras de las personas en hospitales este más de el 48 por ciento son latinos este no y lo que es preocupante es que eso son las personas que están en los hospitales obviamente porque están en un estado muy serio este a pero no estamos viendo la misma cantidad en tomar las pruebas entonces este una de las cosas que yo hice casi a un mes es de poner anuncios este animando a la gente a tomar la prueba este porque si uno se siente mal si uno tiene a una un este querido ser querido en la en su casa que es posiblemente que se siente mal un anciano o posiblemente una persona que tiene alguna otra enfermedad es importante de asegurar que uno no está cargando el virus entonces por favor tomen la prueba para que podremos a este alcanzarlos en los momentos más tempranos para prevenir que tienen que ir al hospital porque la otra es una breve pausa aquí porque usted cree que los latinos están rehusandose a hacer esta prueba y además me gustaría que los hablar un poco sobre dónde y cómo ellos pueden realizar la cita o acudir directamente para realizarse la prueba del cobi 19 no gracias buena pregunta este yo creo que una de las razones más honestas honestas de por qué nuestra gente este no van y toman la prueba es por la falta de confianza en el gobierno yo creo que mucha gente tiene miedo que esto les va a afectar con este el cabo público que posiblemente esto la información va a ir a las autoridades de inmigración y nada de eso es la verdad entonces estamos tratando y con tu ayuda nuevamente Adriana queremos animar a todos que se arrimen porque el gobierno del condado no es el gobierno federal aquí nosotros atendemos al cargo público ni los servicios que nosotros llevamos a cabo afecta al cargo público son dos gobiernos distintos y por favor estamos aquí para ayudar y servir yo creo que la segunda razón Adriana la segunda razón es porque la gran mayoría de nuestra comunidad realmente son los brazos de nuestra economía entonces mucha gente posiblemente tienen algún patrón que les dice si no puedes venir a trabajar cuidado yo encuentro a otra persona entonces para no perder ese sueldo entonces para no perder ese sueldo la gente se está poniendo a riesgo y poniendo a otros a riesgo por tener que ganar ese dinero para sostener sus familias eso es algo muy triste si está pasando y nuevamente queremos y por eso estamos poniendo recursos a trabajar a trabajar a 30 millones este en servicio o apoyo directo para familias alrededor del condado 30 millones para empresas pequeñas 10 millones en préstamos para empresas pequeñas este y estamos ahora trabajando en un proyecto de de 15 millones para asistencia de asistencia de asistencia de asistencia de asistencia de renta entonces estamos haciendo todo posible para apoyar a todos sabemos que es suficiente pero las cosas que queremos que el público tome en cuenta y lo tome en serio es la salud y que deben de tomar la prueba sin embargo una gran cantidad de inmigrantes se encuentran sin documentación legal en este país el mismo temor del que hablábamos de que pudiera ser compartida la información de ellos con el gobierno federal de qué manera y cuáles son los programas y el proceso que les permite o les permitiría a la comunidad hispana sin documentación y la comunidad hispana sin documentación legal en este país el estar seguros que su proceso está cubierto y que está protegido y aquí voy a ser muy específica en el punto de que simplemente por el hecho de realizar una cita uno tiene que identificarse y también ustedes como autoridad necesitan que uno se identifique para llevar ese récord de las personas que se hacen la prueba y también de las personas que salen positivas como pudiera tomar la confianza la comunidad de que con esa información ellos no se están poniendo vulnerables a ser deportados el día de mañana exactamente y este nuevamente este el préstamo que hicimos para las empresas pequeñas los 10 millones los 30 millones los 30 millones que estamos haciendo para becas a las empresas pequeñas a los 15 millones que estamos haciendo para asistencia de renta eso es trabajado con impuestos locales no son los impuestos federales todo el dinero que se usa que es ofrecido por el gobierno federal tiene sus requisitos y esos dólares sí nos previene a ayudar a personas que posiblemente están indocumentados porque es el requisito y la regla del gobierno federal que cada persona en que el gobierno le entrega o el condado le entrega ese dinero tiene que ser una persona documentada eso es cierto por eso no estamos usando esos fondos estamos usando dinero de los impuestos locales lo cual no tiene esos requisitos no tiene esas obligaciones y al lado del sistema de salud hay una ley que se llama HIPAA y cuando una persona llega a tomar algún examen va al doctor y habla con ellos de una enfermedad esos récords son iguales como el censo no se va esa información médica está protegida por ley y las autoridades los oficiales de inmigración no pueden tener acceso a esa información igual como ellos no pueden tener acceso a la información del censo entonces quedamos claro aunque se les pida su identificación aunque se tenga que llevar ese récord y mantener en unos expedientes su récord obviamente para tener la constancia de que se dio esa prueba y el resultado final esta información no se comparte con el gobierno federal y bajo ningún esquema ellos pudieran tener acceso exactamente no se va a hacer y más que nada la información los datos que nosotros estamos pidiendo es mal es más para llevarles a cabo la información que el examen la prueba que tomaron vino positivo o vino negativa y si viene la noticia es que la prueba es positiva es para asegurar que estamos en contacto con ellos bajo los aspectos de salud entonces en ninguna forma esa información es entregada a cualquier autoridad yo como el comisionado que pongo el presupuesto del departamento de salud que está haciendo los exámenes yo como el comisionado que pone el presupuesto del distrito de hospitales del condado esos directores no me pueden dar a mí la misma información quedó claro ahora aquí también está sucediendo algo esta pandemia ha tomado a unas víctimas invisibles adriana en complicidad hola que tal esto es beckermaster subview gmc 45 sur salida fucua cómplices un gran inventario que se tiene en estos momentos especialmente para todos ustedes porque además hay unos programas de financiamiento con maravillosos planes de pago que inclusive te llevas tu auto de ya y hasta en 60 días haces tus primeros pagos pero esto y muchos especiales más vas a encontrar en beckmastensouth.com y lo mejor de todo es que como beckermaster subview gmc es el número uno entonces tienen varias opciones para que te den tu crédito así que ¿qué esperas? llama ya o ven directamente a beckermaster en el 45 sur salida fucua o directamente a beckermaster south.com desde la comunidad de tu hogar allí los asesores de ventas te están esperando y recuerden aquí nos esperamos en beckermaster southview gmc la cámara de comercio hispana de houston trabaja como defensor regional ideala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com bueno uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles no se pueden traer accesorios tan grandes pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México esos muebles que son maravillosamente realizados uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso transformándolo en muebles comedores salas sillas individuales y mucho más en Equipales de México cómpralo ya y llévatelo a tu casa adriana en complicidad aquí también está sucediendo algo esta pandemia ha tomado a unas víctimas invisibles y convertido a nuestra comunidad inmigrante sin documentación en eso en unas víctimas invisibles de la pandemia se han quedado sin trabajo no tienen cobertura médica no aplican tampoco para las ayudas federales hablemos un poco y hablemos un poco sobre estos programas de ayuda para la comunidad inmigrante sin documentación cómo pueden aplicar y dónde pueden aplicar pues este para este tomar el examen para tomar la prueba para hacer una cita para tomar la prueba por favor que se arrimen a la página de internet readyharris.org readyharris.org allí es donde pueden aprimir tomar una encuesta de por qué quieren tomar el examen entonces allí el sistema trabaja se da una cita por las circunstancias que uno está reportando ese es el punto más clave en todo lo que está sucediendo tenemos que saber quién está enfermo para poder controlar el contagio tenemos que asegurar que todos tienen confianza en el sistema para prevenir que otros se lleguen a enfermar segundo todos los proyectos los préstamos que se ofrecieron estaba ofrecido bajo una página de internet ya no se está usando porque ya se terminó ese proyecto cada cada este programa que hemos desarrollado ahorita las becas para las empresas pequeñas es el que todavía está abierto esa página de internet es harris county raya s br fund como fondo fund punto o rg esa es la página donde uno puede ir a aplicar y a ver si su empresa llega a cualificar es para empresas pequeñas de 30 o menos empleados tiene que ser una empresa dentro las fronteras del condado Harris y porque la ciudad de Houston ya ha hecho mucho en este aspecto y el programa el programa que ofrecimos este de 10 millones más que nada fue este ayudó a empresas dentro de la ciudad de Houston nosotros prevenimos que la mayoría de Houston llega a recibir la oportunidad de aplicar queremos arrimar o alcanzar a las empresas que están en las afueras de la ciudad de Houston entonces esos son los requisitos mínimos de ese programa y este y más que nada tenemos las clínicas de salud del condado pueden si viven en el precinto 2 pueden ir a mi página de internet hcp el número 2 punto com hcp número 2 punto com y ahí pueden este saber dónde están las clínicas de salud que están en mi precinto y nuevamente la sistema del condado es distinta al gobierno federal documentados indocumentados todos tienen la bienvenida a venir a nuestras clínicas si necesitan cualquier ayuda si necesitan comida si necesitan este algunos recursos médicos allí es donde uno puede registrarse informarse y este últimamente a recibir la ayuda que uno necesita eso es gratuita estamos hablando que ayuda atención si hay un costo es mínimo pero los servicios normalmente son gratuitos lo hemos visto también muy activo y sobre todo en estos momentos hoy más que nunca es básico cuando se les ha pedido a muchas familias y a todos los ciudadanos que nos quedemos en casa trabajando inteligentemente o quedemos en casa para no propagar el virus o no contagiarnos del virus pero no hay aire acondicionado ¿cuántos aires acondicionados el precinto 2 con tu persona distribuyeron y háblame un poco sobre este programa y otros programas de ayuda que tú personalmente has diseñado y has ejecutado pues este el uno se acuerda de sus tiempos humildes yo cuando era niño me recordaba que mi aire acondicionado era el piso de madera de mi casa porque la madera todavía estaba muy fresca en las noches cuando estaba muy muy caliente aunque tuvimos las ventanas abiertas entonces me da tanto gusto a poder repartir 100 aire acondicionados alrededor de los residentes del precinto 2 estas personas estuvieron registrados en los programas del precinto 2 y así podemos decir a alir quién son de mayor necesidad eso va a personas en personas incapaces a personas con bajos recursos eso es como se llega a repartir esos programas o esos aire acondicionados pero obviamente 100 en un área de 1.300.000 todavía no es suficiente entonces vamos a hacer todo posible para seguir ventando porque sabemos que hay una gran necesidad porque el calor de Houston no es un calor amigable algunas veces muchas gracias por esta labor y también muchas gracias por unirte a un dolor que no solamente nos llega a los que somos padres de familia sino ni tampoco solamente a los hispanos la pérdida de Vanessa Guillén un soldado hispano de tan joven a tan corta edad que de manera tan abrupta y cruel se le arrancara la vida y justo de los primeros en manifestarse y en salir a la luz pública a dar tu opinión al respecto fuiste tu adriano también sabemos que Vanessa perteneció y creció dentro de este precinto 2 estamos esperando que Vanessa sea sepultada dentro del precinto 2 ha tenido contacto con la familia se tiene algún ya una fecha específica la vida la historia de Vanessa Guillén es una bonita y desafortunadamente una triste nuestros soldados aquí en el condado Harris son personas que los tenemos en una plataforma muy alta los respetamos por el servicio que ellos han dado a nuestro país defendiendo nuestros derechos y obviamente ellos llegan a sacrificar tanto y nunca sabemos que el riesgo que ellos toman es difícil pero en los terrenos de otro país en una guerra nunca se llega a imaginar que y pues hemos también visto tragedias que han sucedido mientras entrenando helicópteros que han que han chocado este explosiones que han pasado porque están entrenando y están entrenando un armamento muy muy serio muy peligroso peligroso pero uno nunca llega a imaginar que un soldado puede ser matado dentro del base donde uno está sirviendo eso es eso no lo puedo comprender y más que nada y yo como padre de una niña aunque tiene 25 años todavía es una niña yo no puedo conformarme que hay alguna razón una lógica de cuando Vanessa reportó las agresiones sexuales a su supervisor que nada se hizo que no tomaron acción y por eso yo no tengo ninguna confianza las mismas autoridades de ese base nos pueden decir la verdad es mejor que todo esto venga por una investigación independiente y vamos a trabajar aquí en el condado Harris a respetar la vida la memoria de Vanessa Guillén y su familia cuando voy al súper bueno es toda una experiencia digo no porque me guste mucho ir al súper sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de goya y si es goya tiene que ser bueno desde el área de congelados donde están las pulpas de todas las frutas inclusive hasta guayaba papaya que es maravillosa para la digestión y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana pero también además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascina con una salsa de pica de gallo o una salsa verde goya esos frijolitos refritos bueno ahora también hay frijoles pero para la gente que es vegetariana así que descúbrelo son frijoles refritos vegetarianos y si usted es amante de la horchata sabroso con canelita porque si es goya tiene que ser bueno aceite de oliva extravirgen goya premiado en todo el mundo por su sabor y exquisita calidad obtenido de las aceitunas de andalucía para que tus recetas sean las más deliciosas tu vida tus recetas ponles lo mejor si es goya tiene que ser bueno ay con esto mirad pero que humedad es tiempo de Arely rodea es la única que te puede salvar Arely rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad que crees no se ría de ti sino tú de ella porque con ese cabello grifo no puede salir a ninguna parte así que ve con Arely rodea además Arely te puede cambiar el color de tu cabello poner rayitos y no solamente a ti también a tu peores nada a ver usted señor que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque a donde usted va siempre hacen lo mismo porque ya es un cliente constante el que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias yo ya no seguiría ahí qué tal si pruebas con Arely rodea para hombres para niños para niñas para usted señora del hogar póngase hermosa con Arely rodea Arely rodea nuestro estilista oficial aquí Adriana en complicidad ¿Has tenido contacto con la familia de Vanessa han llegado ya familiares de México y se espera que los siguientes días se realice los servicios funerarios este ha hablado o he tenido contacto con la familia en una de las manifestaciones que tuvimos pero yo he tratado de hacer todo posible para apoyar estoy trabajando con el el as sociodote de la iglesia yo vivo en la misma vecindad donde está la iglesia de la familia estoy trabajando con el padre para hacer todo posible fue yo fui el que puse la familia en contacto pensando que ellos vivieron en el distrito de Sheila Jackson Lee yo fui el que les puso en contacto con ella ellas llegó a determinar que actualmente vivían en el distrito de Sylvia García entonces se lo entregaron a la oficina de ella entonces vamos a seguir apoyando pero yo he visto muchos casos de esta manera y sé que algunas veces es mejor que la familia tenga su espacio que tengan su respeto que tengan su tiempo entre ellos porque yo sé que las cosas ahorita están son muchas están corriendo rápidos y es mejor que ahorita la familia y los más los amigos más cercanos deben ser los que ellos deben tener más tiempo con ellos si sobre todo porque también ha habido una reacción de la comunidad increíble los murales que se han realizado justo en el precinto 2 y también tomando en cuenta vivimos hace muy poco los actos funerarios de George Floyd y con un despliegue de seguridad impactante en caso la familia decida realizar el precinto 2 estarían contando contigo y de qué manera también recordando la seguridad de todos perdón Adriana se cortó casi todo que si la familia decide realizar los servicios funerarios dentro del precinto 2 estarías dispuesto de qué forma ayudarlos se cortó verdad si ya bueno a ver bueno lo último que escuché es que si la familia quiere tener los servicios del funeral dentro del precinto 2 es lo último que escuché y de qué manera los estarías apoyando tomando cuenta un poco sobre lo que vivimos también con George Floyd que hubo una gran afluencia de personas y tenemos la pandemia en estos momentos entonces de qué manera sería el apoyo que tú pudieras proporcionarlos vamos a asegurar que la familia guillén llega a tener 100% de apoyo del precinto 2 del condado Harris y de Houston 100% yo estoy aquí para apoyar en todo aspecto si yo si era el aguacil yo ahorita me llego a comprometer que vamos a darle la escorta que merece si llegan a tener un funeral en que el público está invitado yo espero estar allí con ellos nuevamente estoy en comunicación diariamente con el padre de la iglesia Holy Name donde existe la familia aquí este la familia no va a estar sin nada para respetar la memoria de Vanessa el presidente Donald Trump acaba de pedir al censo que las personas indocumentadas no sean contadas dentro del censo cuál es tu posición al respecto pues mira el presidente más que nada si pueden votar voten para que podamos tener otro presidente que no llega a tratar de prohibir a cualquier persona que vive dentro de este país el censo nunca ha sido enfocado en quién debe de estar aquí y quién no debe de estar aquí es sencillamente saber quién vive aquí y saber que los recursos para respetar seres humanos es que el gobierno federal debe entregar a las comunidades yo estoy bien preocupado por lo que está haciendo el presidente Trump yo estoy bien molestado porque él ya había intentado poner una pregunta dentro del censo de una pregunta de inmigración del estado de inmigración de las personas tomando el censo eso lo perdió espero que las cortes nos van a apoyar nuevamente en prevenir que esta orden del presidente llegue a estar en efecto y hay que ser muy claro el presidente está perdiendo su elección en este momento lo está haciendo por políticas por razones políticas no porque es buena poliza es porque lo está haciendo políticamente y pensando exclusivamente en cómo poder ganar su reelección entonces hasta que esa orden llegue a ser concreta siguen tomando el censo esto es muy importante y mi postura Adriana es muy claro yo no voy a votar para el presidente Trump no voté por él y no voy a apoyar a ningún republicano que no está hablando ahorita del mal que el presidente está haciendo al respeto de lo que debe de ser el censo le agradecemos su confianza su claridad a dirigirse con nuestra audiencia y lo que es importante es que no nos dejemos amedrentar y de esa manera no participar porque ahí sí las consecuencias serían bastante graves para todos no nada más para la comunidad latina exacto 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 gracias que tenga maravillosa tarde gracias por este espacio y nosotros regresamos con más aquí en Adriana en complicidad espejito espejito ay no me digas quién es la más bonita porque ya me traumaste bueno si vas a hacer esa prueba y le vas a preguntar a tu espejo ve y prepárate para la respuesta de él porque si se lo estás preguntando antes de acudir con mi fuente de la juventud el doctor Herman Newell seguramente la respuesta va a ser te urge una arregladita y para esas arregladitas especiales es mi fuente de la juventud el doctor Herman Newell reconocido internacionalmente no solamente por el botox o los fillers también por el mommy baby cover también la liposucción si nada más quieres hacerte la liposucción luego andamos invirtiendo en que si que la faja para que no se vea la panza pero nada más te quitas la faja ay pobre del marido que trauma entonces llega con tu marido y le dices ay mi vida no hay mujer fea hay marido pobre aplícate pero ya y vayan los dos con el doctor Herman Newell que también para los hombres que les quite esa pancita chelera es el doctor Herman Newell la cámara de comercio hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com llámele a Diego a Makeup by Diego él constantemente está teniendo sus cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico medio y también a nivel profesional Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista Makeup by Diego te lo recomiendo él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas así que llámale ya investiga cuando hace el próximo curso al cual no debes de faltar y a mis quinceañeras apúrense porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego y nos vamos pero de inmediato a ver lo que está sucediendo en el planeta de los deportes con el Capi la voz número uno de América adelante mi Capi hola que tal amigos quien les habla el Capi la voz número uno de América reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí desde Houston desde la ciudad espacial donde los planetas se alinean para llevarles a ustedes toda la mejor información deportiva señoras y señores abroches en los cinturones porque este vuelo ya empezó y nos vamos volando rápidamente para México señoras y señores para el nido de las águilas así es Club América debutó con triunfo ante el Club Pachuca en Guardianes 2020 las águilas se impusieron por marcador de 2-1 ante los Tuzos en la jornada 1 las águilas de la América pudieron reponerse después de sufrir dos bajas por lesión en el juego para vencer por un marcador de 2-1 en condición de visitante ante los Tuzos del Pachuca en la actividad de la jornada 1 de la Liga MX el conjunto azul crema tuvo un inicio complicado en el encuentro ya que en el minuto 10 sufrieron la baja de Manuel Aguilera por lesión y en su lugar entró Sebastián Cáceres los hidalguenses tuvieron la primera jugada de peligro en el minuto 13 pero la buena intervención de Memo Ochoa impidió la caída de su marco e irse al medio tiempo con el empate cero por cero para la parte complementaria el extremo Andrés Ibargüen sintió una molestia muscular que le impidió continuar en el juego y en su lugar entró Alonso Escobosa con la expulsión por doble tarjeta amarilla de Jorge El Burrito Hernández en el minuto 55 se rompió el juego a favor de los visitantes en el minuto 63 el delantero de la América Federico Viñas concretó la primera jugada en el complemento para abrir el marcador con el 1 por 0 a favor de las Águilas pero tan solo dos minutos después Sebastián Cáceres miraría la tarjeta roja para nivelar el número de jugadores en el campo a 10 en el minuto 88 el conjunto azul crema concretó su triunfo gracias a la anotación de Sebastián Córdoba de penal para el 2 por 0 y en el tiempo adicional Colín Cacín Richards puso el de la honra desde los 11 pasos para el 2 por 1 definitivo en un cobro de penal también señoras y señores felicitaciones para los dos equipos hoy se va a ganador el América dándole a su hinchada tanto en México como aquí en los Estados Unidos que son los mejores ese es el respaldo que merece un técnico señores ese es el respaldo que merece el técnico muchachos correr sudar la camiseta en la cancha ponerse la camiseta y por supuesto ganar recuerden que esta nota es presentada por Usana recuerden que Usana es salud y bienestar activa la mejor versión de ti alimentación para tus células vitaminas minerales fitonutrientes especiales veamos la nota de Usana para los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ancelotti elogia al mexicano. No hay duda de que este año ha sido el más complicado en la carrera de Irving Lozano, tras dos años siendo el mejor jugador del PSV. El mexicano dio el salto a una de las mejores ligas del mundo de la Serie A. De la mano de Carlos Ancelotti, el Chucky llegó a Italia y brilló en su debut. Sin embargo, con el paso de los partidos vinieron las críticas. La salida de Ancelotti provocó que Lozano perdiera su titularidad en el mando de Gattuso. Ahora nos venimos aquí para las noticias de la MLS. Venden playeras del Inter de Miami con el nombre de Falcado. Así es, el delantero colombiano del Galatasari suena para llegar aquí a Estados Unidos a la MLS. El delantero colombiano, Radamel el Tigre Falcado, suena para dejar su actual club el Galatasari y de la Liga de Turquía para incorporarse al equipo del Inter de Miami de la MLS. En redes sociales se han publicado imágenes de aficionados con playeras del Inter de Miami con el nombre de Falcao en la espalda, por lo que ha crecido fuerte este rumor. De acuerdo a varios medios de comunicación, Radamel Falcao estaría cerca de llegar a la Liga de los Estados Unidos al equipo del mexicano Rodolfo Pizarro y del entrenador Diego Alonso. Radamel Falcao es un destacado delantero que ha jugado para equipos como el Porto, Atlético de Madrid, el Chelsea, el Mónaco y el Galatasari. Además de ser seleccionado nacional por Colombia. Esperemos a ver qué pasa. Radamel, si has de venir aquí a los Estados Unidos, que sé que es un hecho según información y una fuente muy allegada a ti, nos ha comentado de que esa negociación ya se ha dado y está prácticamente cerrada. Y seguimos con noticias de la MLS Isback. Alan Pulido reveló la clave de su llegada al Sporting del Kansas City. El delantero Alan Pulido ha dejado la bandera mexicana en el alto en el torneo de la MLS Isback a ser clave en goles, asistencias con el Sporting Kansas City en la primera fase, donde clasificaron como líderes del Grupo C. En entrevista para las cámaras del MLS Ismuros publicado en sus redes sociales, el atacante mexicano afirmó lo complicado que fue dejar a la chiva rayada de Guadalajara y la clave para aceptar el reto de venir aquí a los Estados Unidos. Veamos lo que dijo Alan Pulido. Sí, bueno, la verdad que una decisión difícil, porque sinceramente yo estaba en un club, el club más importante de México. Había salido, pues bueno, el último torneo campeón de goleo y obviamente cambiarte de repente a otro país es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre con la ilusión de querer hacer bien las cosas y que sea lo mejor para mí. La verdad que en pláticas con Peter, con gente de Sporting, pues bueno, me convencieron de poder venir para acá. Y es por eso que tomo la decisión de cambiar de equipo, de llegar a una nueva liga, con nuevos retos, con nuevas ilusiones. Y bueno, también en ese aspecto iba a crecer yo muchísimo, lo tanto como la vida personal, como lo profesional. Y es por eso que al final tomé esta decisión de poder llegar aquí al club de Sporting. Y la verdad que me siento contento y motivado, ¿no? Y con noticias del mejor jugador del planeta, así es señoras y señores, Leo Messi. Así, el Newcastle United pagaría cantidad millonaria por el fichaje de este gran jugador. El conjunto inglés va muy en serio por el club argentino del conjunto culé. De acuerdo con la información del diario inglés Daily Express, el conjunto de la Premier League Newcastle United estaría preparando una oferta multimillonaria para poder hacerse con los servicios del club argentino del Barcelona, Leonel Messi. Olmiras a la próxima temporada. Según se detalla en la información, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, estaría muy cerca de comprar al club por unos 380 millones de euros. Y una vez teniendo el club, está muy interesado en hacer una locura por Messi. Y ahora nos venimos volando para aterrizar aquí en Houston, en la ciudad espacial. Verlander a la lista de lesionados de los Astros, se iniciaron los Juegos de los Astros, pero yo me imagino que después de esta gran para, donde los deportistas no estaban a tope, donde no estaban a 100%, son las consecuencias. Les está pasando la factura, cobrando factura, son las lesiones que vienen, porque inician a un nivel muy alto en todos los deportes. En todos los deportes inician a un nivel muy alto, a una exigencia bastante agresiva, y esto hace que produzcan lesiones. Los Astros oficialmente enviaron a Justin Verlander a la lista de lesionados de 10 el día lunes para llenar la vacante en el roster. El equipo de Houston subió al derecho venezolano Nival Rodríguez y a Brandon Bielap. Al infielder Taylor Jones también fue enviado al grupo. El club ha indicado que Verlander no realizará ninguna actividad por dos semanas antes de ser evaluado. Sin embargo, en una campaña de 60 Juegos, una ausencia por dicho tiempo significaría que Verlander necesitaría una rápida recuperación para volver en las próximas semanas. Esperemos a ver qué pasa, señoras y señores, porque esto no es tan fácil, la recuperación de una lesión. Ahora tenemos noticias de la NBA. Bendito Dios, cuarentena de 10 días a Lloyd Williams por ir a un strip club a cenar. Este hombre se va a cenar a los strip club. Es bien extraño. Tras una exhaustiva investigación, la NBA ha determinado que Lloyd Williams deberá permanecer 10 días de cuarentena obligatoria antes de poder reincorporarse a la disciplina de los Clippers. El jugador de los Clippers se marchó de Florida el jueves y volvió el sábado, según confirmó ayer, el primer término Doug Rivers, entrenador del equipo. Sin embargo, su pronto regreso dejó un mal sabor de boca por lo que había hecho anteriormente, ya que el jueves en la noche, durante unos minutos, el rapero Jack Harlock subió a su cuenta de Instagram una foto de él junto a Williams en un conocido local de ocio nocturno en Atlanta. Señoras y señores, las redes sociales son complicadas. Recuerden que dejan mucha evidencia. Y esta nota la presentamos por nuestro sponsor de Inglés Práctico. Recuerden, ¿quieren mejorar su inglés? ¿Quieren aprender inglés? ¿No conocen nada de inglés? No importa. Conéctense todos los lunes a través de Facebook. Ahí, en Inglés Práctico los pueden encontrar. Hacen unos en vivos con unas clases espectaculares, muy didácticas, muy sencillas, donde ustedes pueden aprender y mejorar su inglés. Recuerden, ahí con la gente de Inglés Práctico lo pueden hacer. Y recuerden también que nos pueden seguir a través de las plataformas digitales en Sport Planet Houston, en YouTube, en Facebook y por supuesto en Instagram. Manténgase en alineados, usen el cubrebocas, usen el tapabocas, mantengan la distancia social, compórtesen y bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima emisión. Todo el microblading es una belleza, cómplice. Te levantas bellísima con tus cejas bien delineadas y ya con color. Nada de que andar con el pincelito o con el maquillaje para darle esa intensidad. Además, con las extensiones de pestañas que ya hay hasta 4D. ¿Dónde? Con la Doña Beauty and Spa. Con la Doña Beauty and Spa encuentras de todo. Cuando dale esa expresión a tus ojos, a veces estamos cansados y no tenemos ni ganas de arreglarnos. Y muchísimo menos podemos poner unos ojos radiantes. ¿Por qué? Porque nos estamos agotados. Cuando tú usas la fórmula de la Doña Beauty and Spa, esto queda como resultado. Así que tus ojos no van a reflejar el estado de ánimo, sino van a reflejar lo bella que eres levantándote y bellísima. Así los niños no se van a espantar cuando te vean llevando a tus hijos a la escuela, porque vas a ir arregladita. Pero también ahora la Doña Beauty and Spa tiene peinados y tiene todos los tratamientos para el cabello. ¿Qué esperas? Visítala ya. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Hola, les saluda Samuel Peña, jefe de bomberos de la ciudad de Houston. Les invito a participar en el Censo del 2020. Su participación en el Censo es importante. Los datos del Censo afectan la distribución de fondos públicos para servicios de ambulancias, incendios, respuestas ante desastres naturales y seguridad pública. Para continuar respondiendo a las emergencias debidamente, todos tenemos que ser contados. Incluya a todos los que vivan con usted en el formulario del Censo 2020. Dele forma a su futuro. Empiece aquí. Visite 2020census.gov para obtener más información. Es fácil, es rápido y confidencial. Hola, chicos, bienvenidos de mi kitchens. Este es Goya Chef Fernando Desa. Hoy vamos a hacer una recepción que tiene mucha sabor, fácil de hacer y perfecto para compartir con el resto de familia. Grilled sofrito porc con nuestros productos de Goya. Ahora, vamos a empezar. Para hacer el sofrito, en una muy hot pan, vamos a agregar al agua Jimmy, Goya Sorbetan olive oil. Es muy bueno, muy rico y listo. Después de eso, vamos a agregar los Unimos, y después de eso, vamos a poner los peppers y también vamos a poner a la pan. Vamos a cocinar este onion por 7 minutos, muy bien y muy bien. 7 minutos han pasado, los ingredientes han pasado. Ahora vamos a agregar goya minced garlic, añadir más sabor a la recepción y esencial para hacer este sofrito muy bien. Después de eso, vamos a agregar goya salsón con achiote con ganado, perfecto para agregar sabor a la recepción. También vamos a agregar goya a la masa, que está muy delicado, de acuerdo con ganado. Vamos a agregar goya com goya. Vamos a agregar los tomatoes, vamos a agregar a goya, Then some fresh cilantro. Now we're going to finish it up with some goya adobo with pepper. So good. Mix everything together and let it cook for three to four more minutes. Then we'll put it in a container and let it cool. And then ready to go. Now it's already cooled down. We've got a piece of pork filet. We call it a slice. Then we're going to add some of the sofrito we made. And we're basically going to season the pork on both sides with the mixture. Add all these flavors together. And we're going to marinate this in the fridge. Cover it with plastic paper for around two to four hours to get a lot of flavor. Then we're ready to cook. With the rest of the sofrito, what we're going to do, we're going to use the leftover amount of cilantro that we previously cut. We're going to add it to the mixture. We're going to mix it together. We're going to cover it up. We're also going to put it in the cooler. We marinate the pork for around four hours. Smells so good. We take the excess out of the sofrito. Make sure that we did. So now in a hot pan or a hot grill, we're going to add some goya sorbet and olive oil. Basically what we want to do is cook the pork. Nice and hot. If you hear the seasoning. And also we get a nice cola from the outside for around two to three minutes for both sides. Meat is ready. Now ready to plate. Place the pork on top of our goya yellow rice. Tastes so good. And we'll get the extra sofrito that we made. To finish it up, we're going to top it off with some more cilantro. And then ready to go. For these and more recipes, visit goya.com. And remember, if it's goya, it has to be good. Buen provecho. Quiero agradecerle a mi gran familia Goya por este apoyo. Acabamos de recibir más de 100 despensas que serán distribuidas directamente con mis cómplices que en estos momentos más lo necesitan. A través de organizaciones sin fines de lucro, estamos coordinando estas entregas, pero también de manera directa. Le pido que si usted tiene la necesidad, que si ha perdido el empleo, que si es madre soltera, que si se encuentra enfermo, que si usted también tuvo COVID, nos los haga saber a través de esta transmisión. En box nos puede mandar mensajes directamente en nuestras redes sociales como Instagram, como Facebook en arroba AC media TV o directamente al correo que está apareciendo en pantalla. Vamos a estar distribuyendo estas despensas, pero queremos hacerlo directamente a quienes más lo están necesitando. Les comento que la organización sin fines de lucro, FLAS, presidida por L.A. Chino, una incansable luchadora de los derechos de la comunidad LGBTQ y que en estos momentos de su mismo bolsillo ha sacado dinero para apoyar a toda su comunidad con despensas. Bueno, ahora a ellos también les vamos a estar distribuyendo esta parte de esta ayuda. También estamos trabajando con la organización sin fines de lucro que apoya directamente a los inmigrantes, Alianza de Nuevos Americanos, donde han tenido que modificar un poquito las actividades, porque por lo general era preparar a las personas inmigrantes para convertirse en ciudadanos, entre otras actividades más. Pero en estos momentos en verdad se está a través de ellos canalizando la ayuda, sobre todo para el área norte, en el área de Montgomery, el área de Conroe, que ha estado muy desprotegida por las autoridades. Así que esperemos que pronto les llegue también esta ayuda, pero quería agradecer públicamente a Goya por esta de verdad, por este gesto tan hermoso y por esa confianza tan grande. Estas más de 100 despensas que están viendo ustedes en pantalla van a estar siendo distribuidas próximamente. Si usted tiene la necesidad, le comento que ampliamente está invitado a que nos envíe un correo. Ahí está apareciendo en pantalla el correo electrónico o con un mensaje directo a través de nuestras redes sociales, donde usted está viendo esta transmisión. Estamos rumbo a las elecciones del 2020. Estas se llevarán a cabo a partir del 13 de octubre. Así como escuchó, hay un cambio que se ha realizado. El gobernador Greg Abbott ha autorizado extender las votaciones tempranas y por supuesto que el 3 de noviembre será el super martes. Les tenemos toda la información a continuación sobre estos cambios en el calendario y lo importante que es que estemos muy al pendiente y que salgamos a votar. Ante los resultados obtenidos en las recientes votaciones en una segunda vuelta, donde Texas, pese a la amenazante presencia del COVID-19, rompió récords de participación durante el periodo de votaciones tempranas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha extendido el periodo de votaciones tempranas para las elecciones generales. En la historia de votaciones en Texas, nunca había sucedido algo así. El gobernador Greg Abbott aceptó la solicitud del secretario del condado, Chris Hollins, a extender la temporada de votación temprana. Es buena idea el extender el voto temprano. Al igual que pienso que es muy buena idea de poder votar desde casa. Los votantes tendrán una semana adicional para poder emitir su voto en un promedio aproximado de 30 a 60 contiendas que verán en su boleta. Ahora tendrán que ir contienda por contienda. Ya no tendrán la opción donde elige un partido y todos los candidatos de ese partido se seleccionan automáticamente. Los votantes verán la elección presidencial, posiciones congresionales, posiciones locales. Las votaciones tempranas estaban contempladas inicial el 19 de octubre. Ahora la nueva fecha es el 13 de octubre, concluyendo el periodo de votación temprana el 30 de octubre. El último día de aplicación para votar por correo es el 23 de octubre. Y el día de las elecciones finales, llamado el Supermartes, es el 3 de noviembre. Pero el último día para registrarse y poder votar en estas elecciones es el 5 de octubre. Muchísimas gracias a Irene Yúñez por su disponibilidad de siempre y también sobre la información que constantemente nos está proporcionando y manteniéndonos al día de los cambios que están surgiendo para las elecciones del 2020. Estas son muy buenas noticias. Vamos a tener mayor tiempo para pensar, analizar y estudiar a cada uno de los candidatos y ejercer nuestro voto. Es un derecho que tenemos y que hay que hacerlo valer y no dejar que otros decidan por nosotros mismos. Recuerde que hay muchas personas que desearían poder votar, desafortunadamente no pueden y están confiando en nuestro buen criterio para que nosotros votemos. Así que como comunidad inmigrante, por el que usted quiera votar, vote, pero vote. Y con esto cerramos esta transmisión especial de Adriana en Complicidad Show. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, si sale a la calle con su cubrebocas puesto, mantener el distanciamiento social y evitar reuniones de más de 10 personas. Estamos viviendo momentos críticos en donde la pandemia nos está ganando. y es importante que tomemos acción. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show.